Programa de carnaval de toro Fiesta de interés regional Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explorer Hoy desde el toro, desde los carnavales famosos de toro De interés regional, vamos para allá amigos Acompañadme en esta aventura Tarvana Lies Primer premio infantil Primer premio infantil Que van de técnicos de lavadora o de lavadora Técnicos soy yo, me voy arreglando a todas las lavadoras Muy bien, muy bien Las voy aquí reiniciando, a ver chicas, a ver cómo han hecho el lavado A ver Relavado A ver, a ver A centrifugar todo el mundo A ver ese centrifugado Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Pues nada, es un técnico de primera usted Hombre, ahora yo cuando quiera hacerme aquí, le arreglamos su lavadora, se la recondicionamos, lo que sea Enhorabuena, muchas gracias Con la ropita ahí y todo y las pinzitas Venomenal Venomenal, fenomenal, que bueno Que bueno Eh, muy bien, aquí con el cubo de las pinzitas, el detergente Eh, con pantalones Eh, el babi El suavizante El suavizante Eh, más suavizante Muy bien Es tan genial Ponemos a punto su lavadora Genial Ahí va la lavadora Ahí va la lavadora Ah, 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 ah De una película de coco Ah, de la película de coco Venga, señora buena Gracias Te quedo disfrazada Te quedo disfrazada De bandolera Vuelta genial Aquí vienen Adán y Eva Adán y Eva Con la manzana y la serpiente ¡Ay, la serpiente! ¡Qué miedo! ¡Qué bueno! ¡Algo bonito carro! ¡Se puede tocar ahora! ¡Caperucita Roja! ¡Caperucita Roja! ¡Qué lobo! ¡Aquí está el lobo de Caperucita Roja! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Ya me decía que me comía la cesta el lobo Entra la lleno ¡Qué su vergüenza! Me encontré al enteador ¡Caperucita Roja! ¡Caperucita Roja! ¡Caperucita Roja! Ya la tengo preparada La roja de verano y la bebida Toda la maleta ¡Vaya super mazana! ¡Eres escojito con una relación! ¡Caperucita Roja! ¡Caperucita Roja! ¡Caperucita Roja! ¡A mí no me podéis tocar! ¡Yo me muero de asco! ¡Te quedo y una de esas! ¡Caperucita Roja! ¡Caperucita Roja! ¡Caperucita Roja! ¡Caperucita Roja! Hola, perdona, ¿de qué barrio has trazado? De Vulu ¡Puedes tocar que no se hubiera podido! ¡Ah, sí, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Enhorabuena! ¡Qué genial! ¡Qué no, truly! ¡Canabela! ¡Uhh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Impresionante a mí! Aquí tenemos a Pipi Calzas Largas ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo tienes? ¿Pipi Calzas Largas? ¡Pipi Calzas Largas! Con su caballito ¿Eh? ¿Y tú quién eres? De acompañante De amiguita de Pipi Calzas Largas ¡Enhorabuena! ¡Estás genial! Ahí con el monito y todo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Nada! ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí viene la Policia ¡Muy bien! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! los reyes de españa leticia y con sus guardaespaldas y con las nenas detrás aquí viene superman la menina muy bien enhorabuena el pari genial de las tropichones dulce y la prima de las melinas y 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